¿Qué es la Cámara de Origen? ¿Qué es la Cámara de Origen? Hoy, amigos que nos ven por el Congreso, por el canal del Congreso y amigos presentes, hoy estamos nosotros regulando, le estamos dando forma a esa reforma constitucional que hace aproximadamente un año se hizo, para decirles el cómo se va a regular el endeudamiento de los municipios y de las entidades federativas. Por supuesto, fíjense bien, se están reformando leyes de coordinación fiscal, general de deuda pública y general de contabilidad gubernamental. La reforma busca que las entidades y municipios administren sus recursos con legalidad, eficacia, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, es decir, eficiencia en el gasto público. Se crea el registro único de deuda. El Congreso creará una comisión bicameral para que esta comisión, como Congreso, tengamos seguimiento. La Auditoría Superior de la Federación será parte de esta supervisión, pero además de la fiscalización del mismo tema de deudas. Es decir, los gobiernos tendrán que estar al corriente en sus pagos, no tendrán que deber para poder contraer nuevos compromisos de deuda. Es decir, aquellos municipios que tengan deuda no podrán contratar de acuerdo a esto que hoy se está sometiendo a discusión y en su caso aprobación. Es una ley trascendente para la vida económica y de transparencia y rendición de cuentas para el país. Es lo que anhelan los ciudadanos. No podemos limitarnos a decir que porque la Federación no tiene regulación en materia de deuda pública, que porque tenemos 50% más del PIB de deuda pública. Bueno, pues Japón tiene 300% del PIB en deuda. China, Estados Unidos más del 70% de su PIB, más del 80% de su PIB. Malo no es deber. Malo es que la inversión pública no se lleve a cabo, que los proyectos de inversión no se lleven a cabo, por el cual fue el origen de la deuda que se contrajo en su momento. Lo que estamos haciendo aquí nosotros es premiar la eficiencia de aquellos municipios y entidades federativas que están ejerciendo que se puedan endeudar del 10 al 15% más de sus recursos disponibles. Es decir, estamos dándole también premio a los que cumplen cabalmente porque también los hay. Deber no es malo. Malo es los delincuentes de cuello blanco, que se han enriquecido a través de la deuda pública, que han engañado al pueblo a través de los congresos estatales, que no están regulados y que hoy, como Veracruz y Coahuila, están sufriendo los estados un endeudamiento histórico. Ya basta de ladrones de cuello blanco y esta ley los va a regular. Muchas gracias.